Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, se queman mis manos Mírame, hay fuego en mis ojos Tócame, venciendo los vanos Soy el rey de la jungla Así quedó la palometa que vieron en el video que pesqué Bueno, este es el tamaño de lo que quedó Vamos a cocinar, la va a cocinar Maru Ahora ella va a arrancar con la receta Yo le voy a decir qué es lo que hice con la palometa Bueno, la limpié por dentro, adentro de la panza Está toda limpita Le saqué todo lo que son las tripas Le corté la cabeza de atrás de la alita Se levanta el ala y se le corta en diagonal hacia adelante Le corté la cola y le corté las dos extremidades que tiene Una para abajo y otra para arriba Esas dos se las saqué Y quedó entera con el cuero De los dos lados Ahí está, ahí la ven Ahí va Y bueno, como ven Le hice Que le hice unos tajos Le hice unos tajos Acá tiene un tajo ahí Otro tajo por acá Otro tajo por acá Bueno, le hice Cuanto depende el tamaño del pescado Los tajos que le van a hacer Para que quede así abierta la carne Bueno, ahora la dejo a Maru Que va a explicar la receta que vamos a hacer Bueno, esta receta Tiene un poco de copia De el chino Que ya ha hecho una receta anteriormente en mi canal Que se llama Papiliot Papiliot No la inventó él Pero bueno Sí Está basada en esa receta Bueno Vamos a intentar hacer ese Papiliot ¿Por qué es Papiliot? Porque va a estar el pescado Cocinado con verduras Y va a estar encerrado ¿Sí? En este papel Que es un papel aluminio Y se va a ir cocinando Todo junto En su propio jugo Que van a ir largando los vegetales Así que bueno Vamos a comenzar Acá abajo Hay una placa ¿Sí? Una placa de horno La placa del horno Bien ¿Y qué le pusimos acá? Como les dije El papel aluminio ¿Qué pasa? Este es un pescado Que es súper grande Así que Las planchitas Los rollos que vienen de aluminio común No los No los de los gastronómicos Sino los que compramos siempre Son Chiquititos Entonces Ideamos Una manera Para que quede cerradito ¿Y qué hicimos? Cortamos Cuatro Tiras ¿Sí? Lo medimos primero Más o menos las dimensiones Para que termine cubriendo Y bueno Cortamos cuatro tiras Las dispusimos En manera de cruz Y Perdón En manera así De cruz Y cruzado también así Entonces tenemos Una En esta dirección Otra que lo va a cruzar Y luego De esta manera ¿Sí? En cruz y en X Exacto En cruz y en X Así que bueno Después vamos a ir Cerrando en capas Como para que pueda cubrir Todo el pescado Si el pescado que ustedes tienen Para cocinar Es más chico Se les va a hacer un poco más fácil ¿Sí? Van a necesitar menos papel aluminio Bueno Vamos a comenzar Acá Vamos a ponerle primero Un colchoncito de verduras Les cuento Las verduras son A gusto de ustedes Yo en este caso Elegí cebolla Ajo Morrón colorado Esto es puerro Y Zanahoria cortada en bastoncitos Pueden Variar en En la cebolla En el tipo de cebolla Si les gusta la de verdeo La colorada ¿Sí? Eso lo van Lo van Adaptando a sus gustos Lo primero que vamos a hacer Es preparar un colchoncito Antes de Colocar el pescado ¿Sí? Vamos a hacer un colchón de verduritas Un colchón de verduras Y luego el pescado Lo vamos a apoyar Arriba De ese colchón El orden Que coloquen Es como No, no, no Es un orden aleatorio No, no No es A gusto y placer De cada persona El orden de las verduras No hace falta Que sigan un orden De decir Bueno Esto va primero Esto va segundo No, no Pónganlo a gusto De cada uno Y si le quieren agregar Otras verduras También Las verduras que les gusten A ustedes Le pueden agregar Todas las verduras Que quieran Tranquilamente Muy bien Vamos a ver Un poquito más Ahí estamos Bien Bueno De lo que hayan Hecho de verdura Si se le hace fácil Ahí lo que hizo Maru Es poner la mitad Armó el colchón abajo Y la otra mitad La dejó La reserva Para colocar Arriba Exacto Eso va a ser A lo último Bueno Bien Ahí ya tenemos El colchoncito Vamos a sazonar Un poquito Un poco de sal Un poquito de sal Un poquito de pimienta blanca Un poquito de pimentón Por supuesto Que ustedes Eligen Los que les gusten Si Claro Los condimentos También A gusto El condimento Que les guste Es el que van a utilizar Perfecto Bien Ahora si Ahora si Tenemos A la super Palometona Palometona La verdad Gigante Espectacular Impresionante Impresionante Voy a Primero Le voy a poner Un poco de limón Bueno Cortamos unos limones Le va a estar Poniendo limón Todo por arriba Tiene el cuero Por si vieron O sea Lo que le hice Fue tajitos En el cuero Lo pueden cocinar Directamente con el cuero Bien Vamos a sacar La semillita Que se me cae aquí Le da sabor Dejarla Después Nos la comemos Bueno Terminamos De ponerle De este lado Y Maru La va a dar vuelta Vamos a poner Un poquito más De limón También de este lado Le vamos a poner Limón de acá Bien gustosito Ahí está Bastante limón Ya aprovechamos Que este lado Después va a quedar Abajo Así que Voy a aprovechar A ponerle Un poco de sal Los condimentos Que tenía la verdura Se lo va a absorber Seguramente Después del pescado O también le agregas Un poquito de condimento Ahí Le voy a poner De un solo lado Bueno Ahora Vamos a dar la vuelta Como está inicialmente Ahí está Muy bien Bueno Le voy a poner Le voy a pintar Con mostaza Bien Y tratando De que vaya También Hacia adentro De la raja Que le quede En la carne Sí De rico gustito Ahí Voy a pintarlo De un solo lado Por adentro También Pintale Pintale bien adentro Que tome buen sabor Ahora Estaba agarrando Un poquito De la sobra Ahí estamos Buenísimo Ahora Un poquitito Igual no le estoy Parece que Le pongo mucho Pero no le estoy poniendo Mucho No No le estaba poniendo A poquitito Poquitito y poquitito Eso es a gusto La sal Muy bien Al pescadito A mí me gusta Ponerle Provenzal También lo pueden hacer Ustedes con un poco Si tienen Perejil fresco Sí Yo no tenía Así que bueno Le pongo Provenzal Que es Un poquitito De pimientita Bien El pimiento Lo voy a dejar Para el resto De las verduras Seguimos Bueno Ahora Una capita Arriba De verdura De las verduritas Que sobraron Vamos cubriendo Vamos cubriendo Todo el pescadito Así es Ahí estamos Bueno Ahí tenemos El otro colchón Está totalmente Cubierto Por Este Las verduritas Bueno Muy bien Vamos a Sazonar un poquito También las verduras En el pelo de Margo Ahí Ay perdón No estoy acostumbrada A las cámaras Para cocinar Como siempre digo Disculpen si hay un gastronómico En la sala Esto es totalmente Todo casero Es bien amateur Chicos Es un Que tengan Una referencia No es algo Que tienen que hacer Exacto Es una idea Digamos Bueno Ahora viene la parte Que quizás es un poco Más complicada Empezar a ¿No le vas a poner La mantequita ahí? Uy sí Perdón Bueno Le voy a poner La mantequita Para que le dé Un poquito de De ¿Cómo es que yo? De sabor y grasa Material grasa Claro Para que no Por sí se pegue No creo que se pegue Pero bueno Ahí con la manteca Evitamos que se pegue Unos cubitos de manteca Que grande Atento ahí El El asistente El filmador Te vas a hacer bueno Vas a empezar a cocinar vos Bueno Ahí va Y ahora vamos a Por tapitas Yendo de la que está Más cerca del pescadito Más arriba No voy a cerrar ahora del todo Y ahora les voy a explicar Por qué Falta un ingrediente más Voy a ir haciendo La suerte de Envoltorio Sí Lo que tienen que tener Bien en cuenta Es que no se le tiene Que perder nada No le tiene que entrar No tiene que quedar Ningún agujero Ni entrar ningún aire Nada Al pez Cosa que quede Todo bien cerrado Bien adentro De envuelto Así se cocina Todo juntito Y no tiene No se puede caer Por ningún lado El juguito Lo vamos cerrando Y lo va cerrando Bien Como un Como si fuera Un ¿Cómo es que se llama? No sé Lo usamos en Navidad Para Un pan dulce Un pan dulce Ahí está Un pan dulce Bueno Todavía Fíjense que Le dejé ahí Como una respiración Porque Le voy a poner Un chorrito De vino blanco Que eso también Le va a dar Le va a aportar sabor Vino blanco Adentro Ahí va Bien borracho Después se evapora Claro Después se evapora Bien Y ahora sí Ya están todos Los ingredientes Todos Lo vamos a cerrar Vamos a ir cerrándolo bien Que quede bien cerradito Recuerden dejarlo Bien cerrado Que no tenga En ningún lado Un escape Claro La idea es Esa Que No se escape Por ningún lado Que no se escape En el mejor de los casos Este quedó un poquito Más acá Así que vamos a ir corriendo Bueno Y Y bueno Y ahí ya va a ir directamente Al horno Al horno Calculamos que en una media horita Más o menos Media hora 40 minutos Debería estar Es pescado Se cocina bien rápido Las verduritas son los que a veces tardan Más que Que la cocción Que la cocción del pescado Así que bueno Vamos al horno Bueno Acá está Lo dejé en el horno Unos 45 minutos Ya que era Bastante gordito el filet Así que Por las dudas Va El pescado no No era filet Fíjense que no Perdió nada Está la Intacto Está perfecto Así que bueno Quedó todo bien adentro Vamos a ver si se Adentro del papel Por las dudas Vamos a abrirlo despacito Salvo que Unboxing De pescado Un unboxing de pescado Vamos a ver si se cocinó Si hay que dejarlo un rato más Esto no No hay forma de Por lo menos Yo no fui pispiando Es como que Pareciera que Esto está Espectacular Tendría que un tenedor Fijarte Cómo está la palometa A ver Abajo de todas Las verduritas Está La palometa Ahí abajo Acá está la palometa A ver Sácalo un pedazo de carne Vamos a ver Un pedacito de carne Ah Eso está espectacular Tendría que sí A ver Mira Tendría que estar bien blandita Está bien blandita ¿No? Sí, esto está hecho Está bien cocinadita ¿Bien? Ahí está Si querés te hago A ver cómo está El testeo Pero no te enfocaste Espectacular Bueno Esto quedó Espectacular Vamos A llevarlo a la mesa Y vamos A degustar Nos vemos en un siguiente Videito Chau Bueno Miren cómo está Lo que hice fue sacarle La columna vertebral Me olvidé de mostrárselo Y ahí queda Directamente todo el espinazo Uno le levanta Y la carne Se le desprende Toda sola Entonces ahí Se queda mezcladito La palometa Con todos los vegetales Y con un caldito Espectacular abajo Bueno Gracias Ahora sí Chau Se va a escuchar De la otra playa Anto Anto ¿La gente se tiene que suscribir al canal? ¿Qué tienen que hacer? Suscribirte al canal ¿Cómo? Suscribirte al canal ¿Cómo?